Muy buenos días, mi nombre es Ana María Palacio, gerente del Cluster Turismo de Negocios de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Es un placer celebrar el Día Mundial del Turismo junto a los otros liderazgos de la ciudad y el sector público y privado. Como Cámara de Comercio, a la fecha, contamos con alrededor de 20.000 prestadores de servicios turísticos registrados en nuestra Cámara en Medellín y Antioquia. Esto nos muestra un gran crecimiento. Nos damos cuenta que para el 2022, más o menos unas 1.995 empresas se registraron en la Cámara, lo que muestra un incremento del 32% con respecto al 2021 y un 79% con respecto al 2020. En el Registro Nacional de Turismo también duplicamos las cifras y tenemos al momento 13.200 empresas aproximadamente que han sacado su Registro Nacional de Turismo. Contamos con alrededor de 167.000 personas ocupadas en los diferentes subsectores y todo esto nos muestra un crecimiento para la ciudad y la región.